Es medio raro para mí. Me presento un poquito y porque es que vengo a presentarles la flor de la vida. Bueno, yo soy psicóloga, pero también me dedico a esta cosa que recién comentaban los humanos, que parece que estamos en el horno, es que está complicadísima la mano, hablando de sustentabilidad del planeta. Y me especializo en familias. Entonces, hace un tiempo comencé como animadora sociocultural y a trabajar en lo que es proyectos sociales y consultorías y asesorías por mucho tiempo. Y bueno, digamos que me especialicé en la parte de pedagogía y en educación y didáctica y trabajé para algunos proyectos del Estado hace unos años atrás. Hasta que edí toda una vuelta de crecimiento personal y me dediqué más al consultorio, que es lo que estoy haciendo ahora. Y desde el consultorio atendiendo familias, parejas, personas, crisis, momentos de vida, separaciones, segundas vueltas, enfermedades, cáncer, muertes. Entonces, en toda esta historia que estamos los humanos pasando la vida, generando nuestra huella de carbono, bueno, como que van las historias y cómo se teje la historia de vida de cada uno y las historias entrelazadas con nuestros ancestros y esta sensación de que el planeta se está yendo de las manos y que tenemos que hacer algo y que al mismo tiempo no podemos ni con nuestra vida. Como eso que nos levantamos de mañana y con esto del marketing, que nos tenemos que lavar los dientes con tal marca que hacer esto o aquello, que si no tenemos que hacer esto o aquello otro y cada vez como que agregamos más, ¿cómo se puede decir?, más requisitos a nuestra existencia y esto es fuente de angustia. De hecho, el mayor problema que tenemos los psicólogos es la depresión, la falta de sentido vital, porque tenemos todo y se habla de que esta humanidad que tenemos hoy día es la humanidad más sedentaria o vagoneta que le ha tocado vivir, porque tenemos todas las comodidades, tenemos todo, tenemos lavarropa, ya no lavamos a mano, muchas comodidades, somos el sueño de nuestros ancestros y no lo podemos disfrutar. Ahora queríamos, durante milenios estuvimos trabajando para tener tiempo, inventando las tecnologías, la ciencia, cosas como para tener tiempo. Y ahora tenemos tiempo y no sabemos qué hacer con el tiempo. Nos anotamos en un Tinder y en un Happen para la próxima cita. Porque estamos en la era de las telecomunicaciones y somos la primera generación de esto y nos da mucho miedo porque no entendemos nada. Pero ya no podemos ir al bar a conseguir un novio o novia. No entendemos mucho cómo es. Y yo estoy contándoles todo esto trayéndolo acá porque esta obra, La Flor de la Vida, es una obra que escribí antes del 2012, donde nos habían anunciado, ¿se acuerdan? que en el 2012 la humanidad explotaba y reventábamos todo. Y dije, bueno, antes que esto suceda voy a escribir canciones para la paz. En realidad, en mi trabajo personal, que he trabajado mucho con la muerte y con personas enfermas y que se han ido de este mundo y las acompañé a irse, no es tan grave la muerte, les digo, es un pasaje, una transformación. Acá lo difícil es irte de este mundo sin el sentido de propósito, con esos sueños en el tintero y con estas ganas que tenemos todos en el corazón de dejar un mundo mejor. Y decimos, bueno, ¿cómo dejamos un mundo mejor? ¿Dónde está el GPS? ¿Dónde está la guía? ¿Es por el reciclaje? ¿Es por un organismo político, no? Que me ampare, que me ayude a acomodar mi obra. Y en ese lugar estamos todos como buscando dónde encastramos en esto de la construcción del mundo, del lugar mejor. Así que, bueno, desde mi corazón y tranquila, porque eso es lo que necesito transmitirles a ustedes, la tranquilidad de que es posible, que es posible simplemente en casa y con uno mismo. A veces es demasiado sofisticado todo y es como la fuente de la neurosis o los bloqueos o la sensación de parálisis. Y es lo que nos hace ser, literalmente, unos parásitos. La parálisis está asociada a ser un parásito. ¿Están? Quedamos parasitarios en nuestra vida, tomamos más energía, agua, consumimos ropa, consumimos comida, consumimos drogas, consumimos mujeres, consumimos hombres, relaciones, y nos quedamos siempre que solos, vacíos. ¿Por qué? Porque lo que está mal es no dar. Nosotros vinimos acá a dejar nuestra huella única, pero tomamos toda esta energía como humanos para dar algo. Y esto es un tema de conciencia, y la conciencia colectiva se basa en la conciencia individual. Entonces, yo también me pregunté mucho si trabajé para proyectos sociales y para equipos Mori, marketing, y no sé qué. Y en un día dije, pa, me parece que tengo que trabajar en ir más al corazón de cada humano. Y si yo rescato un corazón o una persona se expande, se expande la familia, se expande el círculo, se expande el sistema. Entonces, esta obra nace del interés o la intención de poder plantar una semilla en el corazón de cada persona, de que pueda confiar y creer en que puede encontrar ese sentido de misión que me preguntan cuando vienen a la consulta. ¿Para qué estoy acá? Y yo digo, pa, toma un mate. Vamos a arrancar a hablar, ¿no? Enlárgala, ya pregunta. ¿Para qué estamos acá? Entonces, estamos justamente para descubrirlo. Nadie te lo puede decir, te pueden acercar fichas, especialmente nuestros ancestros, familias, y todas las situaciones de dolor que pasamos. Incluso nuestros laburos, nuestros trabajos, en los lugares donde más nos cuesta, ahí está el para qué estamos acá. Entonces, trascender las dificultades, trascender los conflictos, trascender lo que nos duele, nuestra enfermedad, es una forma humanista de dar un sentido a este planeta y de hacernos sustentables. Si no, somos parásitos. Nos dramatizamos, nos ahogamos en un vaso de agua, nos quedamos centralizando todo el ego, todo nuestro narcisismo, porque tenemos un problema, y todo el mundo tiene problemas. El tema es que algunos disimulan mejor que otros. Así que, en esto de canciones para la paz, la flor de la vida tiene la función de crear una herramienta pedagógica de trabajo para docentes, papás, amigos, lo que sea. Que queramos compartir una canción o compartir un mensaje a través de lo que ahora se está utilizando, que son las herramientas audiovisuales. Tenemos un Facebook, pueden poner canciones para la paz, y estas canciones fueron inspiradas en los derechos humanos. Yo buscando a ver qué es lo que había escrito de lo humano, lo más glorioso que había, se me ocurrió, y yo les cuento porque la verdad es que no necesito hacer como una anécdota de exploración. Trabajé para el BID mucho tiempo, lo paraperaudé, y bueno, me siento a leer los derechos humanos un día, a raíz de que se hablaba tanto de eso, y de que yo necesitaba una declaración que fuera inspiracional. Y en el momento en que leí esa declaración sentí que lo inspiracional estaba dado en poder haber parado un mundo para revisar una nueva civilización de paz, cosa que quizá hoy no podamos hacer. Estamos intentando, nos juntamos los organismos, pero en el fondo siempre hay alguien que queda un poquito afuera. Hablábamos recién de políticas de inclusión y estamos como todos con esa preocupación, pero de repente nos cuesta manejar nuestra separación a nivel humano. Alguien que es diferente a nosotros viene y nos dice algo que no nos gusta y no podemos con eso, y nos quedamos muy mal. Entonces está basado en nuestra educación de carne, de lo que estoy hablando. Necesitamos encarnar nuestro conflicto humano que es de separación. Entonces seguimos hablando de unir, 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 y unimos con dolor, y ahí se arman todos los líos bárbaros. Y nos seguimos separando todos de vuelta, y así vamos, desde las parejas, los matrimonios, las familias, hasta las instituciones. Como es muy difícil educarnos, imagínense cada uno de ustedes, bueno, vamos a educar, me voy a educar, me cansé de mi personalidad, no me la aguanto más, me voy a educar, ya está. ¿A dónde voy? Bueno, no sé, el tal psicólogo, andal, que te tira las cartas. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a curar o a cambiar mi personalidad? Voy a un trabajo nuevo, me meto en una relación nueva, inicio, comenzás un proceso de transformación. Con fe, con esperanza, con ganas, de que algo suceda y te cambie. Y te estás transformando, y te estás muriendo la vieja persona. Apuntando en ese sentido, es que la Declaración de Derechos Humanos te dice, vos podés parar, decir basta, esta guerra que tengo no sirve para nada, me estás terminando mi planeta, mi mundo, esta guerra no la quiero más, y creo una nueva civilización. ¿Y qué hago? Leyes, decretos, de cómo va a ser mi nuevo mundo. Entonces, así como ahora en el coach se dice, me levanto de mañana, hago mi meditación matutina, hago esto o aquello, bueno, literalmente es, la Declaración de Derechos Humanos es un manual o un campo legal que explica lo que deberíamos hacer como seres humanos para que este asunto funcione. Y voy a empezar directamente con la música. O sea, lo que hice fue agrupar los 30 artículos de los Derechos Humanos en temas y ponerles música y usar pedagogía de adultos, porque esto está pensado para todos nosotros, pero más que nada para un punto de inspiración y de trabajo grupal, como para que la letra de las canciones sean inspiracionales. O sea, es un disparador de trabajo como haríamos los docentes en cualquier grupo de trabajo. ¿Está? Despacito. ¿Qué dice el muchacho este? Despacito. Lo que recién, ¿no? Papelito. Bien. Qué buena la letra de esa canción. Qué bueno que esos gurises hayan escrito eso. Lo que hoy vimos. Y ahí encontramos el valor. Cuando uno sueña que se puede unir con un compañero a cantar en coro. Cuando uno llega a Montevideo, desde un pueblo, y ve la playa por primera vez, gracias a que cantó y se sentó a escribir algo. Porque todo lo nuevo que hagamos es lo que va a salvar el planeta, no lo viejo. Entonces necesitamos humanos despiertos. No se me duerman la siesta ahora. ¿Entienden? O sea, es una hora difícil, pero yo sé que están ahí. Y yo quiero que pongamos toda la fuerza ahora. Voy a ir cantándole algunas de las canciones para mostrarlos, porque Tamara me invitó generosamente a contarles este trabajo que he hecho. que, como son canciones para la paz, me llevaron a un trabajo personal de mucha guerra. No sé si les ha pasado en la vida que uno cuando dice ahora sí voy a ser flaco engorda más. Ahora sí me va a pasar que entro en el mundo de paz y armonía un lío bárbaro. Hoy, esta mañana me levanté genial y más conflictos. Porque uno trae eso que está trabajando. Entonces, llego acá como una sobreviviente de mi guerra personal. ¿No? De la propia guerra, de mis derechos humanos, de mi ética personal, de mi camino de vida. Yo en esta obra tuve que decir muchas veces que no. Y me recontra cansé. Y sentí que en el momento que la hice, la obra, no estaba el mundo como entendiendo que eran canciones de paz. Y son canciones para todo el mundo. O sea, me empezaron a preguntar en el mercadero, ¿pero es para niños? Hagamos una producción. No. Es para los docentes. Es para todos. Para el papá que quiere hablar de libertad de expresión. Bueno, vos te podés expresar, pero a ver qué opinás de lo que dice este tema. Y hablar en casa. Y bueno, como es parecido, lo de Despacito. Pero estas canciones las hice con un sentido pedagógico y musicalmente trabajé el concepto de mantras, que saben que es fundamental en la psique, el poder repetir estribillos que ayuden a la conciencia a entrar en un lugar de pureza. Y bueno, algunas herramientas que tengo, ya les conté que trabajo en pedagogía y que esa es la idea. Así que voy a compartir con ustedes esta alguna de las canciones. También les quería decir que si me quieren hacer preguntas o algo. Hasta ahora vamos bien. ¿Alguien quiere preguntarme algo? No. Ustedes leen ahí, esa canción se llama Fraternidad. Yo me la acuerdo a veces. Por ahí sabe mi familia que yo no me acuerdo de mis propias canciones porque he escrito muchas. Fraternidad trata de la agrupación. Ahí arriba tienen los derechos. La Declaración de Derechos Humanos comienza allí dándonos un sentido de existencia. Y bueno, se me ocurrió escribir esta canción. Todos los seres nacemos de un vientre estrella de tierra que nos hace libres e iguales hermanos en la misma madre y amante del centro de la vida. Todos los seres humanos tenemos un ciclo de vida. Nacemos y morimos y esa es nuestra verdad y milagro. vivir la vida al lado de la muerte. La única ley del hombre es ser protegido en el propio hombre. La única ley del hombre es ser protegido en el propio hombre. la única ley del hombre es ser protegido en el propio hombre. La única ley del hombre es ser protegido en el propio hombre. Todos tenemos derecho a la vida y a la libertad y a pesar de nacer iguales el miedo nos hace diferentes. Raza, color, sexo, religión, ideología, opinión, política. Cualquier razón nos hace olvidar que es un derecho de todos compartir esta vida. A ver si aplauden, a ver. La única ley del hombre canten conmigo es ser protegido en el propio hombre. La única ley del hombre es ser protegido en el propio hombre. Arma fuerte, la única ley del hombre es ser protegido en el propio hombre. La única ley del hombre es ser protegido en el propio hombre. Bien. Ustedes saben que seguimos siendo niños nosotros, ¿no? Les aviso por las dudas. Nos encanta lo simple. El corazón es muy austero y es muy simple. Empieza una masa en el propio interior. Tal cual. Y la música es un vehículo directo. Entonces nosotros, yo soy mamá, tuve esa bendición y bueno, podemos como mostrar esta canción a nuestros hijos y decir, bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué te pasa cuando sentís miedo? Y no es una clase, pero sí es una clase. La clase está en la casa, en la familia, o en las circunstancias en las que nos reunimos en círculo. Si es la escuela, ustedes como docentes lo tienen que pasar todo el día, juntar a los gurises e intentar que se arme esto de casa, de hogar, de un lugar lindo, ¿no? De corazón. Bien, ¿cómo vamos a ir? ¿Canto otra canción? ¿Quieren? ¿Qué hay ahí atrás? Ah, bueno. Esta es la canción. El segundo artículo está bastante fuerte porque habla de esclavitud y yo me quedé pensando, pa, la esclavitud, somos esclavos viendo tus videos hoy, decías, chavo, me fui temblando. Si seremos esclavos los humanos, no necesitamos que otro nos esclavice más allá del viejo cuento de que siempre hay alguien que nos oprime dentro de la propia humanidad, el gran esclavizador está dentro de nuestro. Siempre. El gran tirano lo tenemos adentro con nuestro ego, nuestra personalidad, con los temas que no logramos superar en nuestra vida y las repeticiones que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba hablar del tema de cómo cura, cómo nos cura el poder hacernos amigos de este esclavo o de este vínculo de esclavitud. Esto es dureza lo que estoy diciendo pero es la única manera, claro, se ríen por acá. Ay, entonces, este, cuando asumimos que el malo soy yo, que yo soy tú y que no estoy separado, está como, cambia un poco la mirada, ¿no? Y esto para enseñar en el bullying concretamente. Este, el otro viene de otra historia y otros dolores y pasan otras cosas antes. Entonces, la esclavitud es algo que tenemos que aprender a liberarnos primero, siempre nosotros adentro. Y me pareció también que nosotros, todos los papás tenemos muchos miedos de educar en la familia porque estamos medio averiados, no sé si se dieron cuenta, pero hay como mieditos de que se note que no estoy tan bien en esto o en aquello o que no superé mis problemas o que siempre quise ser diferente a mi madre y soy igual a mi madre. Siempre quise ser diferente a mi padre. Bueno, ¿y qué pasa con todos esos miedos que nos dan adentro? Y cómo podemos enseñar también desde nuestros defectos. Ahí va. Docentes tienen defectos como humanos. Papás tenemos defectos. Todas las jerarquías tienen defectos. Y cómo nos cuesta bancar eso. O más que bancarlo es sufrirlo, vivirlo y aprender y ser educado frente al dolor. Entonces, bueno, esta canción para mí habla muchísimo de lo que es para qué está el dolor y para qué están las cicatrices y para qué existe en la humanidad esta situación del daño y este parate que es esta humildad. que tenemos que aprender también porque nos hace humildes el dolor. Si no andaríamos todos ni se imaginan con los agrandados que somos los humanos y lo tenemos así de planeta imagínense cómo sería si estuviéramos todos agrandados, ¿no? Bien, para aquellos que me dicen que tienen baja autoestima a veces sí de tener baja autoestima. Vamos entonces, esta canción se llama legado. Si fuimos esclavos hoy podemos liberar, si fuimos denigrados hoy podemos dignificar, si fuimos degradados hoy podemos enaltecer, si nos hicieron daño hoy podemos curar. y nos lastimaron tanto y nos lastimaron tanto que hoy podemos curar cicatrices para enseñar para enseñar a nuestros hijos la paz para enseñar a nuestros hijos La paz La paz De esto se trata esta obra Me han pedido las canciones Estoy en ese proceso de construcción Ahora agradecí a Tamara Que me está ayudando Y bueno, algunas canciones están en Youtube Pueden verlas ahí Y bueno, para todas aquellas personas Que sientan que puedo aportar Que este contenido puede ayudar Estamos como Estoy súper feliz de poder darles una mano Y sumarme a lo que sea Por otro lado También quería contarles que Que bueno En sí Los derechos humanos no hablan de cosas muy difíciles Hablan del derecho a la vida Hablan de Bueno, el derecho a no ser más esclavos O que hacemos con estos asuntos De ataduras Hablan del derecho a la familia Hablan de la libertad de expresión Hablan de La libertad de expresión de todas las personas De la no violencia contra todo O sea, nosotros no podemos ser violentos En realidad Ni contra animales Ni contra la tierra Ni contra ninguna otra persona Ni contra nuestra familia Ni contra nosotros mismos El vínculo de no violencia Que está en la declaración es total Sería la civilización propuesta Bien, y para terminar Quería cantarles entonces Una canción Que es de cierre La que No, voy a cantarles una canción Que habla del trabajo, ¿está? ¿Sí? Después te canto a vos Cada uno hace su parte Cuando me gustó pensar En enseñar a los niños y a los adultos Que el trabajo es dar tu energía O dar lo que vos sabés hacer en la vida Por lo tanto vos das Y haces tu parte Y cada uno de nosotros Que nosotros hace en la vida Su parte Estaríamos en el universo Que cada cosa, cada planeta Cada estrella está haciendo Lo que tiene que hacer Así que cada uno hace su parte La montaña teje su manto La nieve le pone sombrero El sol lo derrite Y la semilla Crece junto al río La obra de tus manos Teje Tu propia realidad Todo lo que hagas Construye Y por tu hora Te reconocerán Todo lo que hagas Permanece En la memoria del tiempo Todo lo que hagas Permanece En la memoria del viento Tu lucha es elegir Tu lucha es elegir Tu lucha es elegir ¿Qué hacer? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar? ¿Y para qué? ¿Desde qué lugar? ¿Y para qué? ¡Fuerza! Tu lucha es elegir ¿Qué hacer? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar? ¿Y para qué? ¡Bravo! Muchísimas gracias a todos Que estén disfrutando esta tarde Y bueno, nos vemos prontito ¡Nos vemos!